Resulta que hoy en día el tema de la hoja verde de la coca está en plena discusión. Resulta que representantes de la nación andina, precisamente también que agrupa los países de Colombia, Perú, Bolivia y también el Ecuador, buscarán la despenalización del cultivo de la hoja verde de la coca. El consejero Alex León dio detalles sobre la reunión que sostienen en las naciones andinas, donde se vienen analizando la despenalización de la hoja de coca. El consejo andino, de las naciones andinas, que conforma Perú, Bolivia, Colombia en el tema de coca, casualmente se nos ha hecho llegar el informe de que esta semana hay una reunión de cumbre de Naciones Unidas y que el punto de la agenda sería el tema de la despenalización, ya que no hay que olvidar de que la Organización Internacional de la Salud ha incorporado en la relación de productos considerados como estuficientes a la hoja de coca. Lo que estamos pidiendo y ha sido una manifestación con la participación de los dirigentes nacionales de Bolivia, también ha venido sus representantes de la organización de esta cuenca cocalera de Puno, Sandia, ha estado Monzón también, y lógicamente la convención y las provincias cocaleras. Esta propuesta que viene tomando fuerza se da en el marco de diversas reuniones que se desarrollan a nivel internacional y además se haría diversas manifestaciones. Está siendo convocado por la importancia que tiene para el día, por acuerdo de las cuencas cocaleras y Bolivia, para el día 19 y 20 de este mes, una marcha nacional de todas las cuencas cocaleras y se ha hecho la invitación también no solamente a los productores cocaleros, también a los chachadores, a los consumidores de nuestras provincias altas en el Cusco que también participen porque estamos hablando de una planta tradicional. Lógicamente nosotros como representantes de la provincia vamos a estar ahí en primera fila pidiendo de que no se despenalice y que el cultivo de la hoja de coca en la convención en el Cusco no es para el narcotráfico, sino es para el consumo tradicional, medicinal y cultural.